¡Muy pero muy buenas noches! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Quiero Que Me Expliquen. En un día especial, hoy se largaron las campañas, hoy ya están empezando a girar los spots televisivos de los candidatos. Dentro de tres semanas y un día prácticamente, y poquitas horas más, será tiempo final y habrá que esperar nada más que para votar. Está acá, a la vuelta de la esquina, el fin del ciclo kirchnerista. Cristina no se da por enterada, ella sigue como si nada, pero esto está terminando, va a venir otro presidente, sea quien sea va a ser otro. Así que estamos ante momentos decisivos. Vamos a presentar las secciones con las que repasamos todas las semanas esta realidad de la loca argentina. Vamos a arrancar con Daniel Scioli, candidato a presidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sigue sacando como si fueran churros a estos policías locales que tienen cuatro o cinco meses de entrenamiento, les dan un arma y los mandan a la calle. Bueno, en este caso fue después de un acto que hizo en Tecnópolis, presentando policías locales, le preguntaron sobre la seguridad. Escuchen bien lo que decía Daniel Scioli, se llama la gran zaraza a esta sección. Presten atención sobre todo al final de su discurso, dale. Y hoy, después de un año de trabajo, jóvenes con vocación de servicio que han egresado y así vamos proyectando 90.000 efectivos en la provincia para fortalecer la prevención, que es un eje central en la lucha contra la inseguridad. Así que un momento muy especial para estos 4.000 jóvenes, sus familias, que los apuntan a la abanímica espiritualmente, para que ahora puedan ser buenos servidores públicos. Usted decía que su gobierno fue uno de los que más presupuesto... En la cantidad de policías. Y sí, fijamos prioridades, ¿no? Y la educación, que es de donde viene la solución de fondo, especialmente para los más humildes, las oportunidades. Y en el caso de la seguridad, este año con 3.000 patrulleros que hemos renovado... Escuchen ahora, ¿eh? ...todo lo que hace a las policías locales, ¿no? Son jóvenes de los lugares que cuidan a sus vecinos. Ya vamos camino a que egresen 15.000. Y de esta manera, con los comandos de patrulla rural, a lo largo y a lo ancho de la provincia, y de acuerdo al relevamiento que hemos hecho en todas las fiscalías, desde que decreté la emergencia, los homicidios se redujeron un 50%. ¿Eh? ¿Escucharon? Dijo Scioli que se redujo la tasa de homicidios en un 50%. ¿De dónde salió ese dato? Es increíble. Claro, total es campaña. Desde el 2011 que no se publican datos estadísticos sobre el delito en la Argentina. Pero Scioli dice que se redujo en un 50% la tasa de homicidios. Una cosa incomprobable absolutamente, ¿eh? Muy increíble. ¿Pero ustedes se creían que esa es la gran zaraza de la semana? Menga, siempre hay más. Y en este caso de boca del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que por fin viene a decirnos que este avance del narcotráfico, estas visitas que se vienen cada vez más seguidas, los narcos famosos de México, las matanzas que hay en Rosario, las cocinas de droga en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, no son prueba del deterioro de la Nación, sino la confirmación de que nos va maravillosamente bien. Sergio Berni, la gran zaraza 2. Hay que ser muy serio a la hora de aportar ciertos datos estadísticos en cuanto a la droga. Pero evidentemente, usted me pregunta por qué hay una mayor visibilización. ¿Por qué se metió a uno de los 70, si quiere? No, no. Primeramente, ¿qué tiene que ver con el poder? Ahí, mire, el juego. La prostitución y la droga existen donde hay poder adquisitivo, si no hay poder adquisitivo, no hay ni juego, ni prostitución, ni droga, evidentemente. Según Berni, nos va tan bien económicamente que... Y bueno, ¿qué querés? Si te va bien con la plata, tenés droga, tenés prostíbulos, tenés juego. Es una cosa alucinante. El secretario de Seguridad de la Nación dijo eso. Es la década ganada, viva la patria. Vengan los narcos, falta que dijera. Increíble. Bueno, estuvo Cristina en Naciones Unidas. Ustedes saben, se olvidó de reclamar por las Islas Malvinas, pero reclamó por Jaime Stiuso. Tema mucho más importante, se ve. Hoy le sacaron en Interpol una especie de alerta azul. Tenemos dólar blue, tenemos espías blue. Y estuvo Cristina en Naciones Unidas. Habló, fue su último discurso. Y llegó el día en que se empezó a ir, Cristina. ¿Quieren verlo? Los últimos momentos de Cristina en Naciones Unidas. Después les cuento qué contó, apenas salía del recinto allí en Nueva York. Y en síntesis, hacer una sociedad más justa, más equitativa... Ahí está terminando el discurso. Y más igualitaria. Muchas gracias a todos y a todas. A todos y a todas. Cristina Fernández. Algunos aplausos. Ay, era más largo. Bueno. Era más largo el tema que habíamos separado. Increíble. Se fue. Cerró la puerta. Había algunos ahí aplaudiendo. Pocos. Cuando salió del recinto de la ONU, le preguntaron, un periodista, si iba a extrañar mucho a la ONU. ¿Saben qué contestó Cristina? La ONU me va a extrañar a mí. Este, bueno, qué sé yo, capaz que sí, quién sabe. Señoras, señores, está nuestro invitado en el living de nuestra casa, el señor Rubén, el pollo sobrero. Vamos a hablar con él enseguida. Pequeña pausa y seguimos aquí en Quiero que me expliquen. Dale. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar barra ciudadverde. Buenos Aires, Ciudad. En todo estás vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. 120 móviles blindados y equipados. 30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia. 950 cámaras instaladas. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. 85 kilómetros de fibra óptica. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4, 512, 33, 33. San Isidro. Gobierno Municipal. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control, con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC, trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Ya con nosotros nuestro invitado de hoy, Rubén El Pollo Sobrero, delegado del Tren Sarmiento, candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por la izquierda, ya vamos a estar hablando de eso, y un hombre muy, pero muy importante en esta, sobre todo en esta última etapa del kirchnerismo, en la etapa de Cristina para acá, en realidad, por dos hechos muy importantes en la última era del kirchnerismo, en la última etapa, que no casualmente pasaron cerca de los trenes, o con los trenes adentro, me refiero al asesinato de Mariano Ferreira por parte de una patota del jefe gremial del sector, que está preso hoy y que era denunciado por él, sino también por la tragedia de Once. Dos hechos icónicos de este deterioro que han pasado por el tren. Y el pollo es el que los ha venido denunciando. Gracias por venir. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? ¿Por qué, Vlad? Muchas gracias por la invitación. Pero, ¿por qué estos dos elementos fundamentales para contar la última etapa del kirchnerismo hay que contarla a través de estos dos casos? ¿Por qué pasan por las vías? Es simbólico eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un deterioro de toda la sociedad. Lo que pasa es que ahí hubo gente que planteaba lo que estaba pasando. Hubo un gremio que denunció. Estuvieron ustedes haciendo lío, digamos. Seguimos los dictados del Papa, aunque somos todos ateos. No, lo que pasa es que nosotros veníamos denunciando el rol que jugaba el gremio, el rol que jugaba el secretario de Transporte, el rol que jugaban los empresarios. Veíamos cómo nos robaban en la cara. Y tuvimos la posibilidad que fuimos el único sindicato y la única comisión interna que vino denunciando durante los dos últimos años. Vos mirá qué ironía. Nosotros en el año 2007 empezamos a decir que iba a haber un... Después de Cro-Mañón. Empezamos a decir que iba a haber un Cro-Mañón ferroviario. Y mirá qué ironía, 100 metros de lo que fue Cro-Mañón. Claro, era ahí nomás. Y lo que veníamos planteando y la satisfacción de que si bien en su momento no nos escucharon, el otro día estaba escuchando al fiscal que estaba haciendo los alegatos. Ahora te voy a preguntar bien por el juicio porque estábamos hablando fuera de aire con el pollo. Puede llegar a ser un hecho histórico lo que está ocurriendo en el juicio por la tragedia de Once o el desastre de Once o como haya que llamarlo. La masacre. La masacre. La masacre es lo mejor. Contá un poquitito primero de vos. Pollo rápido. ¿Por qué te dicen pollo? No, porque me casé la primera vez muy joven. Entonces íbamos a comer... Yo trabajaba en Entel y íbamos a comer a un bar ahí en Caballito y Dorotea, que era la dueña del bar, me decía, pero sos un pollito. ¿Cómo estás a casar? ¿Y ahí te quedó? Me hacía los 19 años, la primera vez. ¿Y ya tenías el pelo así rubio? Sí, siempre. ¿Y tenía que ver con eso o no? No. No, por la edad. Era un pollito. Por lo chiquito. ¿Qué edad tenías? 19. Ah, eras un pendex total. Claro. ¿Y de ahí tuviste tus hijos o no? ¿De ese matrimonio? Dos hijos con ese matrimonio. Tuve dos convivencias. Y el último matrimonio tuve dos hijas más. O sea, tenés cuatro hijos. Sí. ¿Y todos viven con vos, no? Uno. Uno. O sea, son grandes. ¿Qué edad tienen? Sí, uno ya tiene 32. Mi Gaby tiene 28. ¿Y alguno trabaja con vos? Evelin trabaja en el Ferrocarril y Micaela trabaja en una empresa que trabaja para el Ferrocarril. ¿Pero del lado sindical no? No, ninguno de los dos. No. Ninguno de los cuatro. Ninguno de los cuatro. ¿Y te hubiera gustado que siguieran o no? No, no, la verdad que no. Yo, a diferencia de muchos militantes, no les... Elijan el camino que ustedes quieran. ¿No metiste presión? No, porque aparte ellos tuvieron una... Sufrieron lo que sufrieron todos los hijos de los militantes. Una ausencia de padre total. Claro, vos como padre debes haber sido raro. Por ahí estabas mucho, por ahí no estabas... ¿Un desastre, sí? Sí, porque cada vez que tenía que estar no estaba. Entonces, parece que no. La militancia a mí me consumió mucho tiempo porque yo empecé militando en el peronismo. ¿Y te encontraste después con tus chicos? Una vez que crecieron y qué sé yo. No, no, yo no perdí de estar con ellos. No, no, ya sé, pero te encontraste en el sentido de que pudiste compensarlo. Con Gabriela a los 15 años, me reencontré en el cumpleaños de 15 años, ahí empecé a entender el tiempo que había perdido, con Cristian hace un tiempo. Claro, con cada uno su proceso. Un proceso distinto fue. Y tuve mi primera mujer, Silvia, la verdad que fue una madre espectacular y contuvo mucho a Cristian. Igual uno cree que no está, pero por ahí seguramente les transmitiste pasión por el laburo y por lo que crees que no es poco. Vamos a ir a una pequeña pausita. Dale. Y vamos a ver los spots publicitarios que hay que poner por la ley electoral. A la vuelta ya nos metemos en el pollo más político. Así que vamos y venimos. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!